Hola a todos, les muestro un poco lo que es mi vida, con lo que es la locución, lo que estoy haciendo ahorita con el Dr. Rubén, que es un cirujano muy talentoso. También tengo a Ana Inés, también tengo a una jovencita que se llama Jennifer, ella tiene realmente dos programas conmigo, nada más dos o tres programas conmigo. Entonces aquí está la, este es un Electro Voice R20, este es precioso, es un micrófono, wow, y este es un Mica, es un verdadero Mica del Yelotec, del Yelotec, eso es hermoso esos micrófonos, wow, eso es una belleza. A ver, enfoca, eso, ahí tenemos, hermoso ese, una belleza ese micrófono, uff, me encanta, de ahí hago la locución diaria, 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 yo lo hago desde acá, ahí sale la locución de las noticias de, y niños, sale de ahí. Le muestro un poco, bueno, obviamente la computadora, la computadora, este es, este mixer, que es una consola radial, esta es la consola radial, la cual, si yo le digo, por ejemplo, como pueden ver acá, este es el AMA Insta Replay, si el Insta Replay es, por ejemplo, todo lo que es la carita de aplaus, de risa, es risa. Ahí está. Presidente Trump. Y aquí, por ejemplo, si tenemos, vamos a darle un poquito de volumen, si alguien quiere hacer una pelea, uno dice, ajá, Rocky Balboa. Ahí tengo a Rocky, los aplausos, risas, más risas de hombre, mujer, los quito, cuando fallan, guau, cuando estás triste la cosa. Cuando es boxeo. Está espectacular, espectacular, estos son mis juguetes, esto que está acá, y esto que está aquí, es un termoyo, que es siempre, a mí no me ha, no me debe faltar esto, diario, porque yo tomo mate desde que estuve editando en la televisión allá en Los Ángeles. De allí, tomo mate, así que, te puedes imaginar, te puedes imaginar. Eso, me quedó de, de mis amigos, los uruguayos, argentinos y venezolanos, de allá que tomábamos mate, con los ecuatorianos, todos juntos. Y, y, y ahí tengo, mi termo, déjame mostrarle, déjame prenderle acá. Ok, esta es mi casa, por cierto, ahí no, tengo, aquí, yo como en esta parte, no, yo no como allá, como aquí, aquí, viendo obviamente lo que está sucediendo ahorita, en la cuestión de elecciones, yo, duermo allá arriba, tengo, eh, mi cama, aquí, mi, mi cuarto aquí de este lado, y es, lo, allá abajo está, en el último, está, para, hacer el maquillaje, todo lo que se llama camerino, camerino, y, en el otro es el estudio. Bien, bien, estos son mis bebés, mire, tengo más todavía, tengo mucho más, tengo de, tengo Stanley, tengo, ahí, este, que tengo mucho, tengo de diferente, de madera, de, diferente, de plástico, de plástico, por ahí está. Tengo, de porcelana, de hierro, de, doble, doble, doble capa, mire, esto es para, para hacer el mate. Aquí, aquí tomo el mate, aquí tomo el mate, entonces, por ejemplo, ahorita, me toca, entonces, hago mi, mi agüita aquí y ya. Bueno, esto es, este es mi casa, viendo qué va a suceder allá, y de aquí sale, desde acá de esto, sale la magia de los podcasts, el podcast que lo transmitimos en, a través de 92.5, aquí en FM de Miami, y también, este, los transmitimos a través de Spotify, a través de diferentes tocadores de podcast, como Google Podcast, muchos de ellos, y, por ejemplo, para escuchar, aquí están los programas, yo le doy a este botón, y aquí están los diferentes programas, este es Meteoro, por ejemplo, el programa de Meteoro, este es el programa del, del venezolanismo, este es Boca Aranda Radio, este es Boca Aranda Radio, es un, tan excelente, este programa, y, este que está acá, es Venezolanismo, Venezolanismo, Teredulia y Recuerdos, Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda, Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipoca Aranda entre música y nos palquea de mi Venezuela linda, Venezolanismo, Así es, Bueno, y esto es cuando nosotros hacemos los, cuando esto nosotros hacemos los programas, yo hago un programa que sale a través de, de una radio, esta es otra que hacemos en portugués, en brasileño, ok, se llama Aló Brasil, no sé si lo llegan a ver, ahí está, Aló Brasil, entonces, por ahí, soy uno de los conductores, ok, soy uno de los conductores, como yo los entiendo, porque he trabajado mucho con, con radios brasileñas, entonces, yo me voy, con la parte español, y ellos que se la lanzan en, en portugués, este es mi mundo, señoras y señores, lo que me encanta a mí, la magia, de la radio y de la televisión, yo me voy, que me esta, yo me voy, ylesia, Gracias.